Tienes tu libro terminado y estás a punto de sacarlo a la venta. Llega el momento de la gran pregunta, ¿qué precio ponerle? Si estás en esta situación o lo vas a estar dentro de poco, no puedes perderte el episodio de hoy. Tampoco si ya tienes un libro en el mercado, porque es posible que las ideas que hoy te voy a dar te hagan replantearte tu política de precios. Soy Natalia Martínez de Sinjania.com y esto es un nuevo episodio de Madera de Escritor. Muchas gracias por darle al play. Sé amable y dale un me gusta a este contenido. Compártelo con otros escritores a los que te parezca que les puede ser útil y, si te gusta lo que te contamos, únete a nuestra comunidad en Sinjania.com. Todas las semanas te haremos llegar nuevos y enjundiosos artículos para que mejores no solo tu escritura, sino también tu carrera de escritor. Decidir qué precio ponerle a tu libro no es un tema baladí que puedas resolver deprisa y corriendo, porque va a afectar a un montón de cosas. A tu posicionamiento, a tu marketing, a tu carrera de escritor e incluso a tu mentalidad y a tu vida. Casi nada, ¿verdad? En el episodio de hoy vamos a ver cómo el precio al que vendes tu libro se relaciona con esos aspectos que te acabo de mencionar, además de algunas de las cosas que debes tener presentes antes de fijar el precio de tu libro. Pero quizá, antes de ponerle precio a tu libro, debes empezar a trabajar en tu miedo a vender. Que tú no tienes miedo a vender, enhorabuena, sáltate a esta parte si quieres. Pero lo más probable es que sí que tengas miedo a vender. Que te dé cierto reparo, incluso a nivel inconsciente. Como si pedir dinero por tu trabajo fuera algo ignominioso. Pasa siempre, casi en cualquier profesión. Porque parece que hablar de dinero y no digamos ya pedirlo, aunque sea como legítima recompensa por un trabajo, tiene no se sabe qué connotaciones perversas. Como si el que lo pidiera fuera un egoísta o un materialista, cuando en realidad sólo quiere la justa recompensa a su conocimiento, su trabajo y su tiempo. Esto, que como digo es común, se eleva a la enésima potencia en las profesiones de índole artística y creativa como la escritura. El escritor siente que se debe a su arte, a su obra, la cual en la mayoría de las ocasiones no ha escrito con fines económicos, sino artísticos. La obra es el fin en sí mismo. Pensar en el dinero parece desvirtuar la finalidad del trabajo, como si el escritor fuera un interesado. Esa reticencia a vender, a veces claramente manifiesta, a veces latente como un temor subconsciente, es la que se esconde detrás de tantos escritores que no hacen marketing o que lo hacen de manera tímida. Por eso, lo primero que tienes que hacer es recordarte que esperar una recompensa material, económica, por tu trabajo y tu esfuerzo, es legítimo y honroso. ¿Recuerdas lo que sientes cuando lees tus libros preferidos o a tus autores favoritos? Esa misma sensación de disfrute es la que vas a ofrecerle tú a tu lector. Además, va a aprender cosas y reflexionar sobre el mundo y sobre sí mismo. Podrá volver a leer el libro siempre que lo desee. Por si esto fuera poco, la lectura es uno de los mejores vehículos del conocimiento y una de las mejores formas de ocio en la que invertir nuestro tiempo. ¿No merece todo eso algunos euros como recompensa? Si tienes miedo a vender, si piensas que pedir dinero por el fruto de tu esfuerzo intelectual es una aspiración que casi mereces ser condenada, tu tendencia será fijar un precio bajo para tu libro. Vale, pides dinero, pero no tanto. Así que la gente te va a perdonar la osadía de esperar una recompensa por tus desvelos. Sin embargo, el precio de tus libros es uno de los factores clave de tu posicionamiento. El posicionamiento tiene que ver con ante quién te haces visible, que debería ser tu lector ideal. Pero también tiene que ver con la percepción que tu lector ideal tiene de ti. De todo esto hemos hablado ya en otro episodio dedicado a la marca personal del escritor. Búscalo si te interesa el tema. Diversos estudios de economía conductual han demostrado que percibimos como de inferior categoría todo aquello que tenga un bajo precio. Es solo una percepción, no tiene por qué ser real, pero nuestras percepciones son realmente importantes. Cuando el precio de tus libros es bajo, te posicionas inmediatamente como un escritor low cost, y tus lectores van a percibir que tu libro no es tan bueno, porque si lo fuera, habrían tenido que pagar más por él. Resultaría dramático que tu obra, en la que has trabajado con denuedo y que es en realidad una gran obra, fuera percibida como una obra corriente solo porque has decidido ponerle un precio bajo. Además, el precio de un libro influye notablemente en su marketing. Para empezar, porque se relaciona, como te acabo de explicar, con tu marca personal y tu posicionamiento. Pero también porque va a determinar qué acciones vas a poder hacer y hasta dónde vas a poder escalar tus ventas. Imagina que para vender más necesitas una mejor herramienta de email marketing. Pero contratar esa herramienta representa una inversión que tú no te puedes permitir porque tus libros no te proporcionan suficientes ingresos. Lo mismo sucede con las campañas pagadas en redes sociales. El precio de tu libro puede llegar a impedir que el retorno de la inversión sea interesante. Tampoco podrás hacer ofertas especiales, por ejemplo, durante un lanzamiento o durante el Black Friday. Si vendes tu libro a 0,99, no hay mucho margen para jugar la baza de los descuentos. Poner precios bajos va a limitarte bastante a la hora de emplear según qué tácticas de marketing que, de otra manera, podrían darte magníficos resultados. Ya hemos visto que el precio de tus libros puede influir en tu posicionamiento y en tu marketing. De la misma manera va a influir en tu carrera de escritor. Una carrera próspera requiere inversión. Poder, por ejemplo, pagar una corrección profesional y un diseño de portada. Contratar un fotógrafo que haga las fotos para las solapas de tu libro o de tu web. Hacer un curso que sabes que te va a ayudar a crecer como escritor. Contratar a un profesional que haga el booktrailer de tu nuevo libro. Esas cosas marcan la diferencia, te hacen aparecer como un verdadero profesional y, en consecuencia, alimentan tu reputación y la percepción que de ti tiene tu lector ideal. Pero también los críticos, la prensa, los libreros, los distribuidores… Sin embargo, esas cosas, como es lógico, cuestan dinero. Y si el precio de tus libros es bajo, nunca tendrás en tu haber las cantidades que te permitirían hacer las inversiones precisas para hacer crecer tu carrera y hacerla crecer a un nivel profesional. Por otra parte, un error frecuente es esperar a tener algunas ganancias para empezar a hacer las inversiones precisas. Sin embargo, lo cierto es que en el mundo profesional y empresarial la inversión va primero. Solo si comienzas por invertir podrás llegar a tener beneficios. Así que no escatines. Paga a un profesional que corrija tu libro y a otro que haga un buen diseño de portada e interiores. Y luego calcula qué precio debes ponerle a tu libro para recuperar esa inversión en un plazo de tiempo adecuado. Escribir, como ya sabes, es un trabajo muy exigente. Si a ese trabajo unes el derivado de velar por tu carrera de escritor, formarte continuamente, hacer marketing y networking, el tiempo y el esfuerzo empleados se multiplican. No alcanzar nunca una justa recompensa por tantos desvelos puede socavar tu mentalidad y lastrar tu vida. Si eres escritor, lo normal, lo legítimo, es que aspires a vivir de la escritura. Sí, se puede, no permitas que nadie te diga lo contrario. Pero ese vivir de la escritura pasa por vender tus libros. Y venderlos a un precio que te permita no sólo invertir en tu carrera, sino tener beneficios y pagarte una nómina. Si vendes poco, o si vendes mucho pero vendes barato, lo más probable es que te resulte imposible llegar a fin de mes sólo con tu trabajo de escritor. Eso hará que tengas que buscar trabajos complementarios, lo que te restará tiempo para escribir y para dedicarte a tu carrera. Y como consecuencia, tu carrera de escritor se resentirá. Tal vez nunca despegue. Sin embargo, lo peor es que tú irás perdiendo la ilusión y las ganas. Te sentirás frustrado y fracasado. Puede que cuente el desánimo y que un día decidas tirar la toalla y convertir la escritura en una mera afición. Cuando escribir es una pulsión, una vocación, algo para lo que te sientes llamado, renunciar a ello es una gran pérdida que afecta a cómo te percibes, a tu propia esencia y a lo que tú eres. Por eso digo que el precio de tus libros puede afectar a tu mentalidad y a tu vida. Pero después de todo esto, volvemos a la cuestión primera. ¿Qué precio debes ponerle a tu libro? Desde luego, nada de un precio fijado al azar o basado en lo que otros escritores piden por sus libros, porque la mayoría no ha tenido en cuenta todo lo que te acabo de explicar. Así que sé generoso y hazle llegar este episodio. Tienes que fijar el precio de tu libro con cabeza. También hemos dedicado ya un episodio a hablar acerca de cuánto vale tu trabajo de escritor, pero te resumo la idea principal. Para empezar, tienes que calcular cuánto tiempo, cuántas horas has invertido en escribir tu novela, incluyendo las fases de revisión y reescritura. Y luego, calcular un precio hora que te parezca justo para remunerar tu trabajo. Como indicativo, el coste medio por hora trabajada en España es de 12 euros con 42 céntimos, una cifra que, por cierto, no es para tirar cohetes. Además del coste de tu trabajo, debes sumar otros costes asociados a poner tu libro en el mercado, ilustraciones, diseños de portada, corrección, maquetación… e incluso costes como los del dominio y alojamiento de tu web, herramientas de email marketing u otras herramientas que uses para promocionar tus libros. Aunque estos costes, en realidad puedes prorratearlos entre todos los libros que tengas en venta. La suma de todo lo anterior, tu trabajo, los costes asociados al libro y los costes prorrateados que tu libro comparte con el resto de tus títulos, arrojará una cantidad. Esa es la cantidad que deberías ganar con tu libro solo para recuperar la inversión que ya has hecho en él. Y no olvides que cuando vendes libros, también debes cumplir con tus obligaciones fiscales. Los libros están grabados con un 4% de IVA, aunque si vendes a través de plataformas como Amazon, no tienes que preocuparte porque el IVA lo declaran ellas. Es decir, debes considerar que no todo lo que ganes es para ti. Hacienda, que somos todos, quiere su parte. A continuación, debes fijar el tiempo de recuperación de la inversión, durante el cual debes ganar suficiente dinero para compensar y cubrir la inversión que has realizado. Para fijar ese tiempo, debes saber que cuanto más se tarda en compensar la inversión, menor es el grado de recuperación de esta. Esto significa que si pones un precio bajo para tu libro, tardarás más en amortizar la inversión que has hecho en él y, por tanto, la recuperación de la misma será menor. Lo lógico, además, es que quieras tener beneficios. Calcula la inversión que has hecho en tu libro y añádele, como corresponde, beneficios. Decide qué porcentaje de beneficios quieres obtener y súmalo a la cantidad anterior. Ahora divide la cifra resultante entre el tiempo que hayas estimado para la recuperación de la inversión. Según esto, calcula a continuación la cantidad que debes ingresar cada mes por las ventas de tu libro. A continuación, piensa en cuántos libros prevés vender cada mes. Si ya tienes otros libros en el mercado, puedes hacer una estimación aproximada de cuántos ejemplares venderás de tu nuevo título. Si no los tienes, haz una estimación y rectifícala a medida que empieces a vender. Ten en cuenta que el porcentaje de ventas se puede mejorar y hay un montón de tácticas que puedes poner en práctica para lograrlo. En nuestro curso de marketing te contamos cuáles son. Es un curso que puedes empezar a hacer hoy mismo. Finalmente, esa estimación, junto con la cantidad que antes has calculado para fijar lo que necesitas ingresar cada mes, puede ser una orientación bastante fiable de a qué precio deberías vender tu libro. Como ves, no hay una respuesta única. Depende de ti, de tu libro y de tus circunstancias. Una cosa está clara. Poner precios bajos no te va a ayudar ni a tener un buen posicionamiento ni a crear una carrera de escritor sólida. Y seguramente tampoco te ayude a recuperar tu inversión, tener beneficios y llegar en un plazo aceptable a vivir de la escritura. Piénsalo a la hora de fijar el precio de tu libro. Y es que debes tener la cabeza fría y pensar bien las cosas para tomar las mejores decisiones para tus obras. Y ahora, cuéntame, ¿conoces a algún escritor que esté en la fase de fijar el precio de su libro? ¿O tal vez alguno que vende demasiado barato y se queja constantemente de que no merece la pena el trabajo que se ha tomado? Tal vez tú mismo estés en esa situación. Me encantará conocer tu experiencia si la dejas en los comentarios. Los leo todos. Y si todavía no te has unido a nuestra comunidad de escritores, hazlo ahora. Pásate por singhania.com y déjanos tu dirección de correo para que te hagamos llegar todas las semanas nuevos contenidos que te van a ayudar a gestionar mejor tu carrera de escritor. Yo me despido de momento. Nos vemos dentro de un par de semanas. No faltes a la cita. Un abrazo.